¡Vamos por esa puerta! Ok Ok, ok, ok Aquí por lo que ves son Gears ¡Vaya! Aquí arriba hay más todavía ¡Suelten una vaina para cubrirse! ¡Ah, ok, ok! Estás para correr ¡Qué graciosa! ¡Hala, hala! Ok, ok, ok Bueno, en el último video nos quedamos en esta parte supongo de la campaña La verdad no lo recuerdo Si honestamente no recuerdo en qué parte de la campaña me había quedado Pero bueno, estamos en esta parte Creo que es el acto 3 Vamos, por favor, si se pueden morir Este ya perfecto Ok, ok Bueno, en el último... ¡Oh, fuck! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Venga, venga, venga, venga! Este, ahorita descubrimos apenas O lo que digamos lo vamos de la campaña Para quienes estén viendo En el caso de esta parte de la campaña Básicamente descubrimos a esta raza Que en lo personal creo que son los locos Pero no estoy seguro Es como una nueva especie ¡Fuck! Vamos ¡Ah, caray! ¡Ahí están! ¡Aquí está! What the fuck? ¿Se me fue el avión? ¡No seas mamila! ¡No ejecutes, no ejecutes! Listo Bueno, en esta parte de la campaña Llegamos a una especie de castillo abandonado No me acuerdo bien dónde era el terreno No me acuerdo qué zona era la que se supone que estábamos Pero ahorita estamos en búsqueda de... 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 ¿Qué diablos será eso? ¿Yubis y drones? Hasta donde creo yo Están Como secuestrando Están secuestrando humanos Y los convierten en locust Bueno voy a llamarlos locust Porque hasta el momento no han dicho el nombre de lo que es ahora ¡Mierda! ¡Otro nido! ¡Hay que meter ahí una granada! ¿Otra granada? ¡Fuera bomba! Ok Ahí está Sí, ningún pediño Ahí está ¿Qué diablos? ¡Izquierda, francotiradores! ¿Es neta, francotiradores? Vamos a acercarnos un poquito Ahí está, muerto Ok Creo que por aquí viene uno Sí Muerto Listo Oh, fuck Uh Está muerto Aún no entiendo muy bien Esta parte de la campaña O sea, realmente No sé muy bien Qué es lo que está ocurriendo O sea Básicamente hasta donde Hasta donde Hasta donde entendí Fuck Es como una especie de Levantamiento De los locustos Hasta Fuck Hasta donde estoy entendiendo Es como un re Una revolución Por favor Ay, por favor Ahí está, muerto La verdad No estoy muy seguro De qué viene siendo Todo esto, eh Porque la verdad Esto es uno Para No seas mamila Me van a ejecutar Estoy súper déjalo Esto es lo que me sigue De dentro Ahí está, muerto Fuck 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 Debe estar Sí, debe estar No A pesar de que Es un modo En dificultad Normal Hay muy pocas balas Ah, estoy en puñetas No puedo creer Que esto es Estoy en puñetas Por favor Ok 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 Ah, miro Balasí Por fin Era lo que necesitaba Justo esto Tengo pensado Subir el Gears 5 Cuando acabe el Gears 4 Más que nada Por Más que nada Por el Por la anécdota Como que el Gears 4 Es un Es un buen juego Digámoslo hasta cierto punto Pero La verdad No me ha terminado De convencer Hasta este momento Es cuando se empieza A poner más interesante Pero al principio El Gears 4 En lo personal Se me hizo muy lento Muy aburrido Dicen que el Gears 5 Es buenísimo Por eso Quiero terminarlo Y subirlo a YouTube Y luego Y ahora si Empezar a subir El Gears 5 Hasta este momento Se pone interesante Y lo que me gusta Son los pequeños gestos Que Lo que me gusta Es que tiene muchos gestos A los Gears antiguos O sea tipo Ah este Está Está por ejemplo No sé A ver Mierda 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 Holy shit Holy shit Ok, eres enorme, tranquilo Eso no es bueno A cubierto Cuidado con las guas What the fuck Motherfuck What the fuck of that shit Holy No, no Ya te quiet, ya te quiet Ya agarra, 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 agarra Lo asulte, no lo asulte, buenisima Otro dog Buenisima Bueno, así como que Con mucha vida Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ahí está, ahí está Denle, denle Ayuda, ayuda Ayuda Punto balas Gracias Holy shit No se asma ¿Es neta? No se asma Ahí está Ahí está Ya explota Sí Dice Por si no teníamos bastante Sobreviste a la emboscada Oigan Cuanto más esperamos Más difícil será encontrar A esa cosa Bien, a ver a dónde lleva esto Ok, ok, ok La verdad no sé si todavía hay así como que easter eggs y todas las cosas La verdad Oh No, anches, creo que es Carmine What the fuck Me da curiosidad que pasó con Carmine Ya me lo mencionan en el 4 O sea, lo han mencionado una vez en el 4, pero no sé que ha sido de él O sea, esta zona creo que es parte de la guerra, ¿no? No recuerdo bien lo que había dicho Marcos Creo que formó parte de una especie de guerra y lo convirtieron luego en cementerio Pero desconozco De hecho, siento que este Gears 4 ha durado muy poquito Va muy, 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 muy rápido Porque ya estamos en el acto 3 y solamente son 5 actos 12 capítulos Oye, ¿estás bien? Oye, ¿estás bien? Sí No No, no estoy bien Siento haber involucrado a tu padre en esto De haber sabido que No, Kate Salvar a mi madre podía hacer que lo perdieras yo Oye, no hemos perdido a nadie Oye Tranquilo, preciosa ¿Acaso no puede ir más rápido? Me había muerto aún No con ese contrapeso Contrapeso, ¿eh? What the fuck? Bueno, así como que James digas muy brillante, muy brillante Pues como que no, ¿verdad? Acto 3 Capítulo 3 En el hombro ¿Qué pasa? Es una palabra Marcos dijo que el cementerio Locust estaba dentro de una mina, ¿no? Pero ese raptor está subiendo Y hacia un museo, nada menos Oigan, si hay una idea mejor, acepto sugerencia No No, en realidad no Bien, entonces sigamos Supongo que tenemos que seguir subiendo Mmm... 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 Pues... ¿Sigamos? ¿Sigamos? Este... Ahorita nada más quiero ver algo, es que creo que no se está escuchando muy bien el audio, pero no estoy seguro Ahorita no tengo manera de comprobarlo, que se está escuchando bien el audio Pues ahora sí que realmente estoy a... A la buena del señor Bueno, vamos a seguir No importa, ahorita ya veremos si se grabó chido el audio o si no se grabó bien el audio Vamos para afuera Si, si se escucha bien, se escucha bien, no importa Enjambre Bien, allá vamos Enjambre Ok, bueno, vamos a hacer una granadita aquí Tiene un cachet Ok No seas mamón O sea, le volé el cerebro a ese vato y esto va también Pobreces Uno menos Y aquí a este vato lo va a peinar de partido Ahí está Dice la rayita del CR7, claro que sí Cómo no, cómo no Ah, caray, acá están estos vatos Yo dije, what the fuck Ahí está otra rayita del CR7 Se la pinté ahí en el panicito Y... Vamos a darle a este cuate Ahí está Listo Vamos a buscar al rat Ah, ya lo vimos Al parecer Debe querer una posición elevada en el centro del fuerte Bien, pues ahí es a donde vamos Repito ¿No estábamos buscando una mina? Pues ahí estaba Vamos, porque No, cállate los ojos Cállate los ojos, no los hubieras llamado Ahí está, oh fuck, está Bien, buenísima ¿Es en serio? Yo no entiendo, o sea, estos según yo son como 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 Humanos secuestrados, según yo O sea, hasta donde tengo entendido O hasta donde me estoy imaginando más bien No es que tengan entendido, sí Nada más Déjenme, voy a ver el panel de control A ver si todo se ve chido Para ver que siga estremeando Claro que sí, claro que sí ¿En serio? Bueno, vamos a correr ¿Ahí es en serio? ¿Qué? ¿Ahí es en serio? ¡Ah! Oye, el primer escupo está eso Obviamente Ahí está, otro Ahí está Ok, un loco es por acá Ok, otro rico headshot ¿Qué vas a seguir? ¿Qué llamabas? What the fuck? ¿Es en serio que me...? Agh Pues creo que lo vi Venga, ayúdame, bot No entiendo muy bien por donde vamos Ah, ¿sí? No me digas O sea, sé que tenemos que buscar a Marcus Pero... No, no, no entiendo muy bien Todavía El... La onda del por qué no estamos disparando entre... Entre esos peines y nosotros ¡Oh, holy moly! O sea, se supone... Se supone... Que ellos nos empezaron a disparar, ¿no? O sea, se fue como que... Ah, sí, aparecieron Nos empezaron a disparar Porque hasta donde... Hasta donde yo sé... Y... Ahí está... Ahí estamos... Una... 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 Una pequeña ulti... No... ¡Mierda! ¡Housers! 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 Vamos... Por favor, muere No seas mejor... No seas mejor... No... 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 Ay, es sencillo que brincaste de 28.500 metros... No seas mejor... No... No sé qué arma es la buena para matar esa cosa... O sea, porque... Ni... Ni las escopetas... Ni las metralletas... Todavía no... No sé... Ni las manos pueden hacer... Ni las manos... Ni las manos... Ah, todo bien... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Y está muerto? ¿Otro? ¿What the fuck? Me acabaron todas las balas... hay demasiada vida demasiada para oh, fuck, man así es venga fuck aquí está voy a ver una metralladrocita aquí me quedo en el centro del coche no se hace debes estar bromeando un ritmo que ya por favor muere gracias hola es sencillo que me pidió dar un cachazo y mister le valió un popete y se pasó dijo, ah, está abierta la puerta, nos pasamos qué demonio uy, casi que me pego una grana ahí está Roberto ahí está en fin, ya estamos tranquilos no estoy seguro, pero el museo está ni idea ni idea ni idea James Dominic Phoenix este trío de personajes es un es un trío interesante como que son 5 torrenes es sencillo, seguimos perseguido casi no te subas no te vas a depender como se supone que lo vamos a matar a ese brother para Pepe ay, es en serio no lo puedo creer medio un cachazo uy, que casi me ejecuta ya te puedes morir gracias porfa, gracias ahí está sonríe whisky claro que sí oh, mira oh, no bueno, ahorita vemos estas cosas esto se ve como que es historia es como el museo que estaban diciendo o sea, realmente tenemos que ir aquí la verdad es que no se ve muy bien como está el show Bien, museo despejado